¿Sabe su reacción a la carta del congresista Rob Bishop a la Junta de Contra Fiscal? Porque parecería ver que Bishop quiere que la Junta se exceda de los poderes que argumenta. Yo lo voy a contestar formalmente esta tarde, estoy terminando una misiva al congresista Rob Bishop. La carta no fue a mí, pero para mí fue un ataque al pueblo puertorriqueño. Y delinearé los componentes en esa carta sin adelantar mucho, simplemente dejándoles saber que esa carta está repleta de errores, repleta de caracterizaciones falsas y que aparenta que el congresista Rob Bishop tiene una preferencia por que los bonistas obtengan más dinero sobre el bienestar de los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Tenga el mundo.